Nosotros vamos a hacer una concentración de carta a las 12 horas en la sede de Racing. La sede de Racing está en la avenida Mitre 934. Si uno entra por la avenida Mitre, está a mano izquierda. Primero están las sede de los primos hermanos y después vienen las sede de Racing. Es a las 12 horas para que a las 12 y media caminemos, son unas 6, 7 cuadras, así el estadio. Después veremos cómo están las disposiciones para entrar. El estadio tiene puertas que están, digamos, con morinetes, etcétera. Seguramente eso lo van a retirar o lo van a modificar, etcétera. Pero no vamos a saber cómo van a ser la disposición. Podemos, en ningún caso, tratar de colocarnos en el antiguo piso, que en sus tres cuartas partes tiene asientos. Abajo hay plateas que generalmente pueden ser que estén ocupadas más rápidamente. El resto, digamos, es la popular común que todos conocemos. Y probablemente haya ingreso al campo. Debido a la edad promedio de carta abierta, será bueno que nos estemos. La cancha de Racing se ve muy bien. Como todos saben, hay una gran pantalla enorme que se ha colocado ahora. Ahora se puede ver casi de cualquier lado del ordenador, que simplemente está en el centro de la cancha. Entonces, a las 12 horas, no, pero pongamos a ver, es de 9, 3, 4. Es la serie. 9, 3, 4. 9, 3, 4. A ver, yo he visto. Obviamente, no me acuerdo. Exactamente.